Bueno, en su momento nosotros fuimos quienes propusimos las audiencias públicas, así que no estamos siendo nada más que coherentes con lo que propusimos en su momento, de la posibilidad de que ante cada aumento exista una audiencia pública. En nuestro caso, incluso solicitábamos que la audiencia pública fuera vinculante, porque el hecho de que la audiencia sea no vinculante es lo que precisamente casi le carga de un sinsentido a todo lo que hoy ocurre aquí en este lugar. Pero independientemente de eso, me parece muy importante que la gente, que el ciudadano común pueda expresarse y que puedan aprovechar este momento para que también los empresarios que están presentes puedan tener de boca de los propios usuarios cuáles son los inconvenientes que tiene el servicio de transporte urbano en la ciudad de Posadas. Bueno, hubo mucho cuestionamiento a los funcionarios, a Cambiemos, por la quita de subsidio que se daría. Y porque piden un pedido casi desesperado de que se pongan del lado de la gente. Sí, bueno, a ver, hay por ahí muchos planteos que son políticos, porque son agrupaciones políticas las que se inscribieron en las audiencias públicas. Yo personalmente creo que no es peleándonos o echándonos las culpas entre uno y otros como se soluciona este tema. En mi caso, que ya tuve la oportunidad de ser concejal en otras oportunidades, hemos presentado propuestas del comité de costos, como por ejemplo, para que se pueda determinar claramente cuál es el costo que tiene el boleto de transporte urbano de pasajeros. Propuestas que, bueno, lamentablemente en el ámbito del consejo, por una cuestión numérica, no han podido seguir adelante. Pero yo no creo que sea peleándonos cómo vamos a solucionar este tema. Los subsidios hoy van a los empresarios y no a la gente. Creo que ese es el punto principal por el cual el Gobierno Nacional está diciendo existe la posibilidad de quitar el subsidio que va directamente al bolsillo de las empresas porque queremos subsidiar el consumo, queremos subsidiar al usuario. Es decir, que el sistema provincial se acople al sistema nacional y que ese subsidio vaya directamente a los usuarios y no más a las empresas que hoy reciben el dinero con una mera declaración jurada, digamos. O sea que hay cosas que en realidad se están discutiendo para bien en favor de los vecinos de nuestra ciudad y que por ahí, bueno, por las cuestiones políticas que significan este tipo de audiencias, se termina buscándole a ver quién puede ser la cara a la que haya que tenerle de dedo o cuál puede ser la cara del aumento de aquellos que no se quieren hacer responsables de más de 20 años de gobiernos de nuestra ciudad de Posadas. Bueno, otro de los pedidos es que los concejales tengan voto a la hora de decidir el incremento del boleto. ¿Esto es posible? La gente plantea, sí, que se junten 10 concejales y esto alcanzaría. Bueno, nosotros en Cambiemos somos 5, no tenemos la mayoría en el Consejo Deliberante, hay que hacer una serie de reformas para que vuelva la facultad al Consejo Deliberante porque hoy la facultad la tiene el Departamento Ejecutivo Municipal desde el 2006, pero también hay ordenanzas y la Carta Orgánica Municipal en la cual se incluyó el Sistema Integrado de Transporte Metropolitano. Bueno, así que en principio es muy difícil volver esa facultad al Consejo Deliberante, pero nosotros no resignamos la lucha, pero creemos que más que la pelea interna por los números, es necesario ganar el gobierno municipal para que esas discusiones las podamos tener en serio en favor de la gente. Porque después en los ámbitos legislativos estos temas se solucionan por mayorías y minorías y hoy la mayoría está del lado de la renovación en el Consejo Deliberante. Bueno, fue muy cuestionada la empresa, hablan de un monopolio, de que hay un arreglo también político, de que la audiencia es solamente un show, decían muchos. ¿Vos qué pensás de esto? Respecto a la empresa, digamos que realmente tiene que llevar el pasaje al costo que están pidiendo, que es 57 pesos, o puede hacer un esfuerzo como le pide la gente y que no recaiga sobre el usuario. No, a ver, yo creo que son necesarios establecer claramente cuál es la manera en la cual se determina el costo del pasaje en el transporte urbano de la ciudad de Posadas. Me parece que eso va a llevar claridad, porque lo que hoy la gente le pone un poco más nerviosa es no tener la claridad de qué es la famosa fórmula polinómica, cómo se calculan los costos para determinar la tarifa del boleto. Y entonces, claro, se transforma casi en un show, digamos, donde hay un sector que es el empresario que viene a decir, bueno, nosotros para brindar determinados servicios necesitamos tal costo, y el municipio que como no se quiere hacer cargo, busca ver quién puede ser responsable afuera, porque de los subsidios que se hablan que se van a quitar, existe la posibilidad de recién a partir de enero, y todavía estamos lejos del mes de enero, ¿no? Así que claramente me parece que hay que discutir con mayor seriedad a estos temas para encontrar el punto de equilibrio entre un buen servicio urbano de pasajeros, que yo creo que es un tema que no deberíamos resignar, tener un servicio en buenas condiciones, y con frecuencias de acuerdo a la cantidad de usuarios que tiene en cada sector de nuestra ciudad. Pero es una discusión que no se debe llevar ni buscando culpables, ni adjetivizando sobre las personas, porque eso generalmente es lo que dificulta llegar a los consensos, y más cuando hablamos de un negocio muy importante, en donde el Estado debe pararse en el punto de equilibrio, ¿no? Entre lo que necesita la empresa y lo que los vecinos pueden pagar, digamos, ¿no? Bueno, el planteo aquí es, no podemos pagar los aumentos que sean los vecinos, digamos, ante esto, ustedes, el bloque de ustedes, ¿qué...? Ante eso aparecieron los subsidios, y ante eso nosotros estamos convencidos que los subsidios deben ir al usuario y no a las empresas. Y esa lucha, que no es de ahora, la sostenemos, en mi caso desde el 2011, es la misma lucha que vamos a seguir asumiendo, es decir, yo fui quien planteé en su momento el boleto educativo gratuito, y lo vamos a seguir defendiendo, porque ha sido una de nuestras propuestas, entendiendo que también la educación necesitaba de la prioridad del boleto para que los chicos no se ausenten de los colegios y puedan seguir sus carreras también, así que esta lucha no es nueva y no cambia nuestra posición el momento del año en el que nos encontramos.